El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Muy buenos días, estamos hoy en el programa En la Cocina desde la Cebichería Alcoseño. Para hoy vamos a preparar una langosta rellena en salsa de mariscos. Empezamos con los ingredientes, una langosta fresca para ponerla a calentar, que no salga fría el plato. Se abre con fuerza hacia la mitad y siempre como viendo que para que no esté bien fresca, que esté bien rosadita, la carne bien blanquita, que no haya como algo raro en ella, entonces la pasamos acá a calentar, en esa olla, que se vaya calentando. Vamos pasando unos mejillones, también bien frescos, por acá que vayan calentando. Ya para la preparación de la salsa, vamos a agregar mantequilla y este savo licuado. Es una pasa de ajo, la preparamos acá. Simplemente se pela el ajo, lo pueden licuar con pimentón o si quieren con ají, cualquier cosa. Lo van preparando. Vamos bajando esta ollita por acá, para que nos dé espacio de calentar el sartén. Listo. Mientras calentamos la mantequilla, vamos agregando camarones. Este que es calamar morado, miren. Este es el pulpo, o sea, bien picadito, bien, no parece pulpo, pero sí es. Vamos a agregarlo también a la preparación. Esto es calamar pota. También lo puede, todo eso está previamente, previamente cocido. Ya el pota y el pulpo tienen una cocción más o menos entre 30 a 40 minutos, a fuego alto, con sal y buen agua, que no se nos vaya a pegar en la olla, ni mucho menos. Y esto es caracol. Esto se le dice caracol pateburro. Un poquito durito, pero muy rico cuando ya se ha preparado. Aquí esperamos que caliente. Y así. Ya cuando está todo mezclado, vamos, le agregamos la magui. ¿Me regalas la magui, Lili? La magui. No tanta cantidad para que nos vaya a quedar tan salado. Simplemente una pizquita que nos dé sabor. Y el color, también poquito, que nos dé otra presencia al plato. Revolvemos. Quede todo bien mezclado. Y listo. Muy importante también que al momento de preparar el plato, esté todo como muy bien preparado, listo. Que no vaya a haber algún problema. Los mariscos ya de por sí son como algo peligroso cuando están en descomposición. De ahí vienen las intoxicaciones que muchas veces nos culpan a nosotros cuando van a la costa. Parece que sí, pero bueno. También hay que tener mucho cuidado con eso. Ya aquí vamos a esperar que eso caliente bien para agregarla, esta base, esta salsa. Esta salsa se prepara con pescado. Se le agrega zanahoria, pimentón, ya para darle sabor, se le agrega el ajo, esa misma pasta de ajo que agregamos ahorita. Magui, color, la sal. Y una bolsa de agua de coco, para que le dé otro saborcito como más diferente. Ya aquí eso está bien caliente. Y así agreguemosle la salsa. La salsa la disolvemos, para que no nos quede como tan gruesa, la disolvemos con crema de leche. Una tantica que nos dé un saborcito. Y mezclamos nuevamente la preparación. Como... Nos vamos un momentico a comerciales y ya volvemos. Nos regresamos a nuestro programa en la cocina. Hoy desde aquí en la cebichería Alcosteño. Ya tenemos la preparación avanzada. Les recuerdo los ingredientes para nuestra preparación. Entonces tenemos, para empezar, tenemos los mariscos. Son pulpo, pota o calamar. Tenemos también el camarón. Este que es calamar morado. Y el caracol. Los mejillones. Ya en sí, la langosa que la tenemos acá calentando para terminar la preparación. Entonces, muy importante. Para hacer un poco más ligera la base, la salsa, agregamos un consomé de pescado. Ya estaba previamente preparado. Entonces, poquito, que no nos quede ni muy ligera ni muy gruesa la salsa. Que se como hay en su término para que se deslice bien en esa langosa que tenemos acá. Es algo como muy sencillo. No tiene ninguna ciencia. Ya saben que lo más importante es cocinar bien los ingredientes. Que se ve bien cocinado el pulpo, que se ve bien cocinado el calamar. Que no vaya a haber ningún problema, ninguna intoxicación. El consomé de pescado es muy simple. Es simplemente el consomé que hemos trabajado en el día. En ese que simplemente tiene sal, ajo, color y la magui. Que es como los ingredientes que más manejamos acá. En ese consomé es donde se ha ido preparando los pescados durante el día. O sea que tiene todo el sazón del pescado ahí. Ya podemos, bajando esto, que repose un poquito. Y pongamos a calentar el aceite para los patacones. Los patacones, me regalé el plátano, Lili. Para los patacones hay como algo sencillo. Tratemos de cortarlo así, diagonal, para que nos quede más delgado, no tan grueso. Se cocine más fácil. Así. El patacón, normalmente en la costa lo preparan así. Se echa a medio cocinar así primero. Y si quieren o si tienen la facilidad, lo pasa por un agua de ajo. Queda delicioso. Entonces, pasamos acá que se nos cocinen los patacones. Bajémoslo un poquito acá. Y aquí, a este término, la langosa ya está caliente. Pongamos esto acá. Le vamos a echar la crema de leche. La langosta. La podemos ir sacando. Que nos dé espacio aquí en la olla. Miren cómo se ve. Le podemos sacar estas vísceras. Que no nos hagan estorbo aquí. Así que no nos vayan a dar mal sabor. Miren. Así de simple. Le quitamos todo esto. Ya muchas personas, muchos clientes, cuando vienen, que nos visitan, nos dicen que por qué la langosa le falta la mitad de la carne. No es la mitad de la carne. Simplemente que al cocinarla se le reduce todo esto, todas estas vísceras que tiene aquí. Y queda así como medio hueca, pero es normal. Simplemente la langosta. Ya tenemos esto por acá. Agreguemos el otro poquito de consomé. Que nos suelte otro poquito. Estas preparaciones no son como la gente piensa de que de pronto en la costa lo único que se come es langosta, se come ceviche todo el día. Una preparación más como a la carta, como dicen por acá. Para restaurantes finos, como dicen. Entonces sí. Esperemos que esto caliente otro poquito más. Muy importante cuando revisar los mejillones. Que estén un poco, que no estén duros. Que se sientan calientes por dentro. Que es como un poquito desagradable encontrarse lo frío en el plato. Es una conchita normalita, mejillón. Más bonita, puede ser decorativa. La pueden llevar normalmente. Es así. Esperamos que estén nuestros patacones. Y podemos, no sé, ya esperar que enfríe un poquito. Que no llegue, que no se nos vaya a molestar. Miren cómo se ve la salsa. No está ni tan, no está ni tan, ni tan espesa, ni tan ligera. Ya vamos viendo y ya creo que podemos seguir con la preparación del plato. Ya entonces ya volvemos y seguimos con nuestra preparación. Estamos ya de vuelta aquí en el programa, en la cocina. Desde la cebichería al coceño. Saben, aquí al lado de la iglesia chipre. Entonces procedemos con nuestra preparación. Ya nuestros patacones están listos. El plato Lili. Eso. Lo sacamos. Como algo así como importante. Hay que esperar que el patacón esté bien cocido. Para que al momento de pisarlo no nos vaya a quedar todo agrietado, todo feo. Entonces ya tenemos nuestros patacones. Casi listos. Si lo puedo sacar. Aquí Lili me colabora aquí pisándolos. Ponemos a calentar nuestra preparación. Como se ve. Agregamos otro poquito de consomé. Que otro poquito. Miren que está. Momento. Ya está más ligera. No está tan. Tan espesa. Tan gruesa. Entonces miren. Este es como les dije los patacones. Miren los patacones como quedaron. Es importante como les digo que queden bien cocidos al momento. Para que al momento de pisarlos no nos queden feos. No se agrieten. Plátano bien verde, bien bonito. Ya. Pasémoslo por acá. Que se nos friten. Así ya. Y ahora vamos con la ensalada que nos acompaña la langosa. El seco como se dice normalmente. Entonces tenemos por acá. De acá simplemente vamos a utilizar la lechuga. Ya está la vallita. Y la zanahoria. Que ya me va a colaborar acá a pelarla. Importante revisar la lechuga. Que no, muchas veces la lechuga cuando no se lava o no se revisa bien. Viene con babosas y esas cosas. Lechuga se lava con hipoclorito y se enjuaga nuevamente. Para que no nos quede con ningún tipo de sabor. Ya esperemos que Lili termine con la zanahoria. Que nos colabore para rayarla también. Por acá. Por acá. No, no, no. que no se vaya a ver muy ordinaria en el plato miren aquí ya tenemos la lechuga picada miren que no es no se ve muy ordinaria, está sencillita tiramos estos tronquitos gruesos y muy importante para esto ya pasamos acá nuestra lechuga entonces aquí preparamos nuestra ensalada miren acá la ensalada normalmente normalmente al principio la preparábamos con pimentón, cebolla perdón, pimentón no, pepino cebolla pero la mayoría de la gente molestaba mucho que con pimentón no, que con cebolla no entiendo mucho a la gente la cebolla no es como tan agradable agradable entonces ya aquí esta ensalada la acompañamos con salsa con una salsa chowui pero tártara aunque queda mejor con una salsa, con una vinagreta queda mucho más rica entonces aquí vamos a empezar con el emplatado de nuestra langosta ya está todo caliente los patacones ya están listos regalas el plato Lili entonces aquí está pasamos nuestra langosta aquí al plato nuestra langosta aquí al plato y seguimos ya aquí nos hace falta otro platico y la salsa para la ensalada que es como lo que nos queda haciendo falta ya para eso retiramos los patacones retiramos los patacones que no se nos vayan a tostar aquí están aquí tenemos nuestros patacones ya preparados los escurrimos así y ahora sí señores y señoras continuamos con el emplatado de nuestra langosta esta es la salsa con la que acompañamos la ensalada salsa tártara entonces pasamos nuestra ensalada acá regalas el cuchillo Lili pasamos nuestra ensalada acá miren y el arroz como lo el seco normal miren este así nuestro arroz y los patacones este es el seco normal que acompaña la langosta rellena con este seco la salsa con este seco así normal también acompañamos los pescados sudados o la crema de pescado ya tenemos aquí nuestro seco para acompañar la la langosta y ahora sí echemos de la base a nuestra langosta como se ven esos mariscos aquí vamos vengan a cubrir toda la langosta que no nos quede que no se nos vea mucho entonces miren aquí tenemos ya nuestra langosta lista platico normal esto en la cosa o como a todo coseño nos gusta acompañarlo con una cervecita o un buen vinito no es además entonces miren aquí nuestra la preparación de hoy saben que la langosta se ve bien fresca que todos los ingredientes estén bien cocidos que los mariscos no tengan ningún problema ya saben todo lo que todo lo que llevamos aquí miren los patacones como les dije los patacones si los quieren pasar por una agüita de ajo que les queda mucho más rico la langosa que esté bien fresca que sea así por el color de la langosa no se preocupen si al momento de cocinarla no está no está naranja normal eso es muy normal hay muchas que se le van a poner rosa apenas toquen el agua caliente hay otras que le van a seguir igual pero entonces ya saben aquí tenemos el plato para hoy en la aquí en su programa en la cocina desde la cevichería Alcoseño que tengan un muy buen día ya saben nos esperamos por acá chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.